Lo que más me gusta de la isla es sobre todo el tiempo, porque vivir todo el año con esta temperatura y con este buen clima es lo mejor que tiene esta isla, aparte de sus paisajes, que tienes playa, tienes montaña y también diría que lo que más me gusta de esta isla es la gente, creo que la gente de esta isla es especial, muy cariñosa, muy abierta, muy simpática. Yo tengo la experiencia que desde el primer día que llegué aquí me trataron como uno más y esto se agradece y creo que todo el mundo que viene aquí tiene ese trato, así que me quedaría con esas cosas de la isla. ¿Qué es lo que más me gusta de la isla? Bueno, es difícil quedarse con un jugador o con un equipo, me gustan muchos jugadores y siempre me suelo fijar en jugadores que jueguen en mi posición o que se parezcan un poco a mi estilo de juego para poder aprender cosas de ellos. Y bueno, si me tuviera que quedar con algún jugador, aunque sea muy típico, pues me quedaría con Kevin Durant, un jugador con la estatura que tiene y tiene muchísima habilidad, puede hacer de todo en el campo y creo que es uno de los mejores jugadores actualmente y si me tuviera que quedar con un equipo me quedaría con los Warriors porque creo que es un equipo que hace un baloncesto diferente, que está cambiando la manera de jugar y un equipo que es divertido verles y que ellos mismos se lo pasan bien, se ve desde fuera. Bueno, a ver, en la posición que me siento más cómodo es en la posición que llevo jugando estos últimos años, que es en la posición de alero. Sí que es verdad que quizá por mis condiciones o por mi manejo de balón puedo a veces ayudar al equipo en la posición de uno, creo que es algo muy bueno que me puede ayudar de aquí al futuro. Sí que es verdad que tengo todavía muchas cosas que aprender, pero creo que estamos en un buen camino y me gusta jugar en todas las posiciones, siempre que sea jugar al baloncesto. Al final todo se resume a eso, juegues en la posición que juegues, al final todo más o menos es lo mismo. Así que, bueno, me gusta jugar en las dos posiciones y que es verdad que quizá me siento más Oriol 100% en la posición de alero, pero si tengo que ayudar a veces al equipo en esa posición, pues canta. No, no tengo, no suelo tener ningún ritual, no, me parece que estas cosas, bueno, son un poco como, es difícil de siempre pensar en hacer las mismas cosas y creo que al final te vuelves un poco loco, ¿no? Prefiero no pensar en el partido hasta que ya hemos salido al campo a hacer la rueda de calentamiento, ahí sí que empiezo a pensar en cómo ayudar al equipo, en cómo jugar y creo que ese es el ritual que te diría. No hay ninguno específico, pero sí intentar estar concentrado desde el momento en que piso la cancha. No, con Víctor viene muy bien, es una persona que conoce muy bien este club, yo creo que me dijeron desde los 10 años aquí, ha pasado por ser jugador, entrenador de todas las categorías, una persona que también ha estado con grandes entrenadores, que ha podido aprender, yo creo, mucho de ellos, también ha estado en Estados Unidos, conoce muchísimo de baloncesto y súper bien y luego con los compañeros, pues tener la suerte de tener a compañeros como Albert, como Euris, como Xavi, siempre te hacen más fácil el trabajo, el venir aquí cada día, es mucho mejor cuando tienes compañeros como ellos que te lo hacen pasar bien aquí en el vestuario, en la pista y bueno, es un placer poderles tener de compañero. Bien, muy bien, desde que llegamos, bueno, desde que llegó él, yo encantado, siempre hemos estado juntos en la habitación, nos llevamos súper bien, aparte somos compañeros de posición, que nos podemos ayudar mucho unos a otros, a veces pues parece que al jugar en la misma posición te tienes que llevar mal o alguna cosa así, para nada, creo que tanto yo como él nos ayudamos muchísimo para sacar lo mejor de nosotros y ya te digo, igual que te he dicho antes, entonces el poder venir aquí y pasártelo bien en los entrenamientos, en los partidos, te hace mucho más fácil el día a día y muy contento de tener a un compañero como él. No, no, no sigo ninguna dieta especial, me gusta comer de todo, sí que es verdad que, bueno, al ser un deportista profesional pues intentas seguir una dieta de comer pasta, de comer carne, no te diría que sigo ninguna dieta específica, pero sí intento cuidarme un poquito. Buah, he tenido la suerte de vivir grandes momentos en este equipo, hemos vivido cosas que quizá nunca pensaríamos que iban a pasar, jugar ya el primer año una final de la Euro Cup, hemos vivido muchísimas cosas, una final de la Copa del Rey también, pero bueno, me quedaría sobre todo con el momento de que el equipo quedó campeón de la Supercopa, ese momento creo que fue único para el club, para, bueno, ganar un título para un jugador siempre es algo especial, pero personalmente, a nivel individual, si me tuviera que quedar con un momento, me quedaría con el año pasado, cuando pasamos a semifinal, eliminando al Valencia y clasificándonos para la Euroliga, ese para mí fue el momento más especial, fue un año difícil porque empecé bien, luego tuve la lesión que me apartó de jugar partidos importantes con el equipo y luego poder volver y jugar contra el Valencia, hacer una buena eliminatoria y clasificarnos para la Euroliga fue un momento muy especial para mí. A nivel profesional, mi máxima meta, bueno, a día de hoy no me pongo ninguna meta que diga tengo que llegar allí sí o sí porque si no, pues te vuelves un poco loco, ¿no? Lo importante es intentar ser mejor jugador cada año que pasa, intentar aportar más cosas a tu juego, ser un jugador más completo y quizá ese sería el objetivo, ¿no? Creo que al final, bueno, todos tenemos sueños y de sueños se tiene que vivir, ¿no? Y es lo que te motiva a venir aquí cada día, pero ahora mismo me centro en eso, en intentar ser mejor cada año que pase.